Nosotros somos el sindicato de trabajadores del SANAI, Similares y Trajanaís. Estamos el día de acá porque, miren, lastimosamente las autoridades actuales del SANAI han iniciado un proceso de despidos de varios compañeros. Ya llevan como 25 compañeros despedidos, pero sin prestaciones. Realmente es indignante que a los compañeros que tienen más de 30 años, compañeros preparados que han sido formados en el exterior, lo estén mandando a la calle. Y así, el patrimonio del trabajador acá son sus prestaciones y no es justo que en el gobierno de Xiomara Castro Zelaya se esté dando este tipo de atrocidades contra los trabajadores. Nosotros hemos sido parte de este partido libre, hemos andado en la lucha desde antes del golpe de Estado cuando se firmó el acuerdo del ALBA, acompañamos como sindicato. Y no es posible que ahorita, en este tiempo, nos estén tratando de esta manera y nos quieran mandar a la calle sin prestaciones a los trabajadores. La protesta se va a mantener hasta que ustedes no tengan una respuesta positiva. Como ya lo ha mencionado, los están despidiendo sin sus respectivos derechos laborales. Bueno, iniciamos hoy una serie de acciones. La semana pasada tuvimos reuniones con el gerente actual, Panchamé, para tener pláticas de arreglo directo intentando reintegrar a los compañeros. Pero no, no miramos voluntad por parte de ellos y es por eso que el día de hoy iniciamos esta serie de protestas. Además, ahorita ya iniciamos a las 9 de la mañana, lo vamos a suspender dentro de una media hora. Pero sí ya, de casa de gobierno, ya llamaron el presidente del sindicato y hasta allá se trasladó hace poco. Y esperamos tener buenas noticias porque no es posible que autoridades actuales del SANA más bien se están llevando de encuentro al gobierno, le están dando una mala imagen. Nosotros no queremos estar acá, queremos que la institución salga adelante, pero no miramos voluntad política por parte del gobierno hasta ahorita.